Hola que tal amigos bienvenidos a otro nuevo video de este canal bienvenidos a un nuevo video de Iron Saga Muy bien chicos pues bienvenidos al canal ahora si ahora si les tengo que decir que tenemos mucha tarea y mucha tarea que se va a venir muchas hermosas preciosas y rebosantes pues recompensas y también tenemos mucho mucho diamante en juego muchos super vouchers y todo lo que nosotros queramos saber lo vamos a conseguir aquí porque ya estamos en la fecha de aniversario de Iron Saga así que pues vamos a revisar de una vez todas las notas del parche todas las novedades y espero no olvidarme de nada así que voy a ir revisando pestaña por pestaña para no olvidarme de algunas cosas ok y pues si entro a alguna pestaña en la que no haya ningún evento pues perdonen pero es que lo hago para no olvidarme de nada así que pues vamos a comenzar este video va a ser largo si ya lo estoy diciendo desde ahora porque vamos a explicar todo a detalle y pues bueno vamos a decir todo lo que se viene así que comenzamos con aquí en la pantalla principal voy a poner una imagen y bueno aquí tenemos una zuleta de 3 días esta zuleta de 3 días pues nos va a servir mucho porque nos regalan 3 días de zuleta en los cuales vamos a poder sacar 60 tiros gratis o 15 tiros gratis si hay mala suerte así que pues depende a la zuleta o bueno ya depende a su suerte como de girar la zuleta pues se van a sacar este tipo de de tiros ok y bueno ya saben solo son 3 días y si entran mañana o pasado igualmente este día va a empezar a contar sus 3 días así que pues avísenle al amigo o a la amiga o al primo o prima que esté jugando el juego para que esté pues ahí atento no también pues esto nos va a ayudar mucho porque en esta zuleta vamos a sacar los vouchers para hacer girar la ruleta de Lilith Lilith pues la vamos a poder hacer girar gratis y creo que la vamos a conseguir todos con los tiros gratis yo espero que si y también pues vamos a sacarnos pues muchas otras recompensas así que ya saben 3 días de zuleta gratis pueden sacarse 15 y un máximo de 60 tiros gratis yo ya le hice girar y me salieron 5 tiros lo más típico ¿no? que me salgan 5 tiros pero bueno ahora si continuamos quitamos la imagen y ahora si vamonos a la parte de abajo lo primero que vamos a decir es que en la parte de amigos aquí pues ya se vino pues el evento que este que venía cada cierto tiempo en el que tenemos que pues agradecer a los amigos les puedes agradecer uno por uno o poner greetings que les va a cobrar 10 diamantes y agradecen a todos los amigos para que no estén así cambiando pues uno por uno ¿no? esto que pasa? que pues los amigos tienen probabilidades de soltarte fragmentos de mecas aleatorios ¿eh? no van a ser mecas así uno específico no sé que mecas van a salir entonces no se olviden agradecer a sus amigos simplemente le ponen a greetings el que está en la parte de la derecha superior hay una manito el cuadrito verde miren lo voy a señalar en el mapa ese greetings ese es el que apretan como dije les va a cobrar 10 diamantes ponen todo y van a agradecer a todos ahí tienen probabilidades de que les vote fragmentos sus amigos así que si no son mis amigos o bueno o están queriendo tener más amigos pues mándenme una solicitud si es que yo no estoy incluido y pueden pues así buscar más amigos ¿no? mientras más amigos tengan más posibilidades tienen de que les voten fragmentos así que pues suerte en esto y bueno esto ya es todo aquí no hay nada más vámonos a la parte del café en el café tenemos nueva piloto así que vámonos acá y tenemos a una hermosa mujer y una mujer pues igual altota ¿eh? una mujer que pues tiene un pasado y eso que no tiene pasado por Dios esta mujer es un misterio total porque es interesante se llama Iliad es una monja que pues también es la dueña o bueno vive en una iglesia que tiene un laberinto ¿eh? así que hay que cuidarnos enseguida les explico la historia de Iliad y todo eso así que pues es una nueva piloto es interesante y la verdad Iliad es la piloto de Lele es el nuevo mecha que acaba de salir así que pues está genial ¿eh? está genial es una monja como les dije de un monasterio ¿cómo se llamaba el monasterio? ah sí la virgen de rojo vamos a decir así la virgen de rojo porque no puedo suena extraño si le digo la virgen roja ella es la que vivía en el monasterio de la virgen de rojo así que pues desde ahí el nombre ya nos parece un poco extraño ¿eh? pero bueno ya les explicaré su historia enseguida así que ella es nueva piloto especializada en Zango y Amele o sea sus atributos están casi nivelados en ambos lo cual pues va a ser buena para manejar mechas Amele y a distancia o también un mecha de Zango medio y bueno ella es la nueva piloto así que si tienen no sé vales de invitación pueden tratar de conseguirla está muy bonita la verdad muy muy bonita sí está preciosa ok pues eso sería todo aquí en la parte de pilotos vámonos a la parte de exchange aquí no hay nada más bien a ver vamos a ir pestaña para pestaña aquí tampoco tampoco así me falta reclamar premios aquí vamos de acá ok ya hacemos esto compramos compresor también porque estos ítems de color lila son difíciles de conseguir y cada vez que ves uno pues trata de comprarlos ok aquí sí no 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 hay nada no hay nada aquí en suplis tampoco vámonos a la parte de eventos en la parte de eventos seguimos con la tienda del profeta ya saben que esto es del del evento del de la arena de profeta en el cual pues miren ya he multiplicado mucho mis moneditas ya tengo 275 tokens a ver si podemos comprar esto no puedo tener tres solamente que desgracia cuando lo complete voy a ir sacando todo esto y bueno pues sigan haciendo esto que pues cada dos días se sabe los resultados y hablaremos de esto otra vez no se preocupen lo voy a volver a repetir por si se lo están perdiendo o si no saben dónde reclamar estas moneditas igualmente les explico bueno bien esto sigue aquí va a estar más está el 17 de este este año ok creo que se va a ir mañana pasado creo que sí a ver si se va a ir mañana pasado cuando se actualiza el parche así que si no lo están haciendo o si no están reclamando sus premios ya les explicaré de dónde está yo creo que ya lo han hecho de todos modos ya les había explicado el entero parche luego tenemos el evento de moon chaser que se va a ir ya en el parche yo creo del jueves o este jueves o no sé cuándo va a ser el próximo parche porque como pueden ver el parche ha salido un día martes lo cual es muy raro muy pocas veces ha salido un día martes el parche pero bueno no sé si va a venir otro parche el jueves y todo eso pero bueno esto se vería así que pues seguimos aquí luego seguimos con el mercado del vaticano que sería la ruleta que hemos visto antes que en el cual pues ya habíamos hecho girar con el evento del vaticano así que pues vamos a hacer girar un poco más esta ruleta vamos a poner el skip para que pues se nos vaya la animación de la ruleta y veamos que se nos va a salir aquí esta ruleta es como dije un ganar ganar porque todos los premios que nos salen nos van a servir y muchos de los premios que van a salir son pues ilimitados así que una vez que saques todo no te preocupes sigue haciéndote esta ruleta porque los premios son ilimitados y vas a poder sacarte lo más importante que hay aquí como los super aloys perdón los primalcores no son los primalcores si son los primalcores y el orito que son los más importantes y también las pociones de estamina el resto te van a salir con calma así que no te desesperes pero bueno ya hice girar mis intentos aquí no tenemos nada más esta vez aquí tampoco sí tampoco así ahora tenemos el evento de la tienda dimensional que pues de esto voy a hablar enseguida ha vuelto la tienda dimensional tenemos muchas cosas aquí y ahora ahora sí todos vamos a poder sacar un meca que pues no todos teníamos creo que era un salga escuchó algunas quejas y vamos a podernos sacar aquí al meca de diablo este meca es interesante es muy interesante la verdad y nunca lo había tenido creo que me lo voy a conseguir con calma y también tenemos un skin para diablo tenemos otra vez a un no x esto si ya lo tienen completo no es necesario que se los saquen porque yo ya lo tengo completo no creo que me vaya a sacar esos fragmentos de este meca lo haría pero solo para desmantelarlo quizás pero hay muchas otras recompensas ahora pues la odisea dimensional no está apareciendo o no la he buscado bien o no me recuerdo donde estaba no sé si se va a activar mañana después del parche de hoy y bueno tal vez cuando estén viendo el video quizás ya se haya activado la odisea dimensional entonces ahí como saben cuando sale el video lo voy a explicar porque como no está ahora pues no lo puedo explicar y bueno vamos a ir ganando puntos ahí que vamos a poder cambiar acá así que pues tengan eso en cuenta bueno pues eso sería todo aquí vámonos a la parte de la store en la parte del store ahora si tenemos nuevo meca llamado Lilith aquí podemos hacer girar los super vouchers que nos ganamos en la ruleta que expliqué al principio estos vouchers los pueden a usar no se preocupen de eso porque estos vouchers tienen pues validez hasta que se acabe el evento de Lilith así que si están viendo este video y ya tienen a sus vouchers no se preocupen no desaparecieron están en su inventario y si ya los han hecho girar no hay problema los que salgan los van a poder a usar todavía y todo eso pero de todos modos los pueden ir gastando con carmen de todos modos son limitados y si ya los han estado gastando no hay problema y si los están usando pues cuando termine el evento de la ruleta traten de sacarse a Lilith gratis ¿no? yo creo que con todos estos eventos vamos a tener a Lilith gratis ya verán cuáles son los eventos pero bueno Lilith hasta aquí es el último meca del año así que pues yo creo que hay que cerrar el año con consiguernos a Lilith es un meca hermoso y con un pasado extraño una historia muy muy aterradora la verdad que me dejó pensando un poquito ya les contaré de esto enseguida cuando ya vayamos a la parte de eventos un meca muy interesante pero bueno en los mecas semanales tenemos a Carestia luego tenemos a Shen Huan Wu o Shuan Wu como quiero decirle también tenemos a Rebelio por si les faltaba completarlo también tenemos a Merlin y por último tenemos a Shadow Hand aquí ¿no? en los mecas semanales estos mecas como siempre digo traten de conseguirlos si les faltan uno o dos copias hasta tres copias digamos que les faltan pero si les faltan los cinco pues para mí sería un desperdicio así que no os recomiendo que se los saquen si les faltan las cinco copias mejor traten de sacarlo cuando les falten dos o tres copias nada más ¿ok? así que pues si no tienes el meca déjalo pasar, ignóralo luego seguimos con Dante que va a estar 15 días más igual es el último meca del año se va a ir al año y al año yo creo que va a empezar su hermano Virgil porque no lo vemos venir por aquí así que 15 días más en el banner 7 y en el último banner en el octavo no sé por qué está aquí Fion pero Fion va a estar igualmente toda esta semana y bueno si les faltaba una copia o dos pueden tratar de conseguirlo ¿no? así que ya saben tenemos ocho banners para escoger de los mecas los cuales pues yo recomiendo sacarse a Lilith y a Dante el resto pues van a volver no se preocupen pero los que están como se diría en promoción o bueno los que están con el auge de que uy que buen meca son Dante y Lilith el resto pues como dije van a volver y bueno ahora sí antes de que me olvide tenemos otro evento que se llama pues el ay ¿cómo se dice esto? aquí en la parte de Redim de abajo aquí y aquí donde están viendo si abajo en la parte derecha en la parte de Redim donde podemos cambiar mecas tenemos también a Lilith una copia que podemos cambiar por Super Aloys Z ¿cómo se consigue en la Super Aloys Z? pues haciendo girar la azuleta que vemos acá ¿no? haces girar la azuleta pues te regalan Super Aloys Z haces girar esta azuleta diez veces te regalan diez Super Aloys entonces pues esto es un acumulo de tiempo así que pues van a tener que seguir esta azuleta mucho vayan revisando cuántos Super Aloys tienen y pueden canjear a Lilith o a Dante aquí por si les falta una copia o si estaban sacando a Mesías está aquí también una copia y de Winter Shield también fíjense bien en los tiempos porque muchos se van a ir en muy poco tiempo por ejemplo Winter Shield se va a ir en nueve días Mesías se va a quedar un mes todavía así que se va a ir al año Dante y Lilith se van a ir al año así o así después de en febrero casi así que pues hay mucho tiempo para esto ahora pero esto no es de lo que quería hablar lo más importante aquí es que tenemos el evento otra vez de la tienda de Super Aloys y de Primal Cores e incluso de corazón de la caja de corazones esta de la caja de corazones no recomiendo hacerlo porque tendrías que gastarte dinero en una caja de corazones y si lo haces pues bien tampoco te detengo pero esa caja de corazones que vas a conseguir está en la tienda pues vas a poder canjearlo ojo no tienes que abrir la caja simplemente vienes aquí lo canjeas por un Super Vouchers que te da 10 tiros así que pues puedes hacer eso no hay problema y puedes cambiarlos cuantas veces quieras tienes muchos puntos ilimitados así que si tienes como 10, 20 cajas igualmente las vas a poder cambiar no hay problema yo le podría decir pero no tengo la caja de corazones pues no me va a dejar así que pues esto es algo que muchos van a dejar pasar luego tenemos el evento de consumo de Primal Cores a ver esto de los Primal Cores pues vamos a hacerlo cambiando nuestros Super Aloys por ¿por qué? no me recuerdo cómo es esto a ver Super Aloys 750 Primal Cores 500 ok vamos a poder cambiar los Primal Cores por Super Aloys lo cual es interesante pero muy gasto mucho de mucho gasto hay que tener cuidado en esto yo no recomiendo hacerlo porque vas a gastarte tus Primal Cores saben que los Primal Cores son importantes para pues mejorar un Mecha y también los Super Aloys y los Super Aloys pues como se consiguen estos Super Aloys pues desmantelando Mechas así que pues yo no recomiendo esto ya que puedes conseguirte estos Super Aloys desmantelando muchos Mechas y si tienes muchos en tu inventario pues los puedes desmantelar así te vas a desgastarte los Primal Cores así que no recomiendo mucho hacerse esto lo que sí recomiendo mucho es que desmanteles varios Mechas que no te sirven y pues vas a venir a canjearlos ¿por qué? por el Solar Wing este Solar Wing nos sirve mucho porque podemos canjearlo uno ¿por qué? por el Mecha que ustedes quieran porque si vamos a la lista de Mechas que hay en el Solar Wing podemos escoger cualquiera de los Mechas que tenemos aquí y lo que siempre digo es recomiendo guardarse este Solar Wing para cuando venga una colaboración o cuando regrese una colaboración porque en los Mechas de colaboración pues van a ser difíciles de conseguir y aquí vas a poder escoger el Mecha de colaboración que venga en ese evento así que una vez que lo canjes guárdatelo a menos que quieras usarlo en Dante o en Lilith también podrías hacerlo no hay problema luego tenemos otros más que son el Starlight Bangle que nos ayuda a escoger un esto de una mascota pues del que nosotros creamos todas estas mascotas que vemos aquí son muy difíciles de conseguir son mascotas especiales ok así que pues puedes escoger el que tú quieras cuando tú quieras están muchos muchas mascotas interesantes aquí así que pues ya sabes consiguete esto si tú quieres una mascota ahora tenemos el Zumbangle que pues este nos da igual un Mecha aleatorio pero de los que ya se pueden conseguir más fácilmente en eventos y todo eso así que pues estos Mechas el Zumbangle no es tan recomendable que lo consigas y pues ¿por qué? porque los Mechas que están ahí los vas a poder conseguir en eventos que van a volver o que pues bueno van a estar ya después de aquí un tiempo en otros momentos o Mechas que se pueden conseguir por fragmentos y por último también tenemos el Moon Bangle en el que podemos conseguir ítems que pues de color púrpura aquí sinceramente les digo que recomiendo conseguirse el Solar Wing y el Starlight Bangle esos dos podrían estar consiguiendo y bueno si no puedes los dos por lo menos uno ¿por qué digo dos o uno? porque te van a cobrar muchos superhaloids por ejemplo el Solar Wing Medal o la medalla de luz solar pues te va a cobrar mil 150 mil superhaloids y esto es una cantidad muy monstruosa de conseguir pero esto va a estar mucho tiempo aquí va a estar 79 días así que hay mucho tiempo para usar no se desesperen pero bueno ya saben que aquí está este evento ¿no? y bueno ahora sí no me olvido de nada vámonos a la parte de skins en la parte de skins pues ahora han puesto las skins de los personajes que han ganado el evento ¿se acuerdan que había un evento en el que teníamos que escoger los pilotos que más nos gustan pues entre ellos han ganado Slokai han ganado Linda y muchos otros pilotos como Vesper si Vesper creo que era una si hay con el tema Teresa y hay más no me estoy recordando o Boro también ganó y también ganó pues el Line todos estos pilotos que han ganado de los primeros 10 van a estar aquí en las skins de esos pilotos de manera gratis ¿ok? bueno no de gratis sino de manera temporal por todo un 30 días así que vas a poder comprarlos incluso van a estar skins de tiempo limitado aquí así que vas a poder hacer la compra de esas skins cuando tú quieras y pues si no te interesa ninguna o ya tienes skins de ellas y pues espera un poco más que van a venir las skins de navidad y ahí vas a poder comprarte también algunas skins de pilotos pues que tienen skins de navidad ¿no? pero bueno aquí están estos busca la piloto que te guste porque quizás algunos de estos pues cuesten no sé monedas de combate simulado y todo eso hay muchas skins muy bonitas así que tú puedes escoger la que te guste luego seguimos con el este con el evento de los como se llama de los tokens de la copa del profeta así que vayan comprando si siguen las moneditas y todo eso ¿no? bueno aquí ya no hay nada más ya no tengo que decir nada más ya se acabó espero no haberme olvidado de nada como digo y ahora sí vámonos a la parte de la derecha en la parte de la derecha pues en el modo arena seguimos con el pues evento de la copa del profeta temporada 3 este evento se va a acabar dice de aquí a dos días el día miércoles o el día jueves creo que es el jueves dice el 17 a ver 12 17 estamos en 12 13 14 15 16 17 ok se va a acabar creo que el domingo así que no se preocupen vayan comprando y empeñando aquí sus moneditas ¿por qué? porque las apuestas que hagamos pues se van a multiplicar por 10 si apuestas una moneda te van a dar 10 monedas si apuestas 10 monedas te van a dar 100 entonces yo aposté aquí la última vez que si se recuerdan unas 10 monedas y me dieron 100 más bien ganó eso depende si tu equipo gana pues vas a poder ganarte más monedas si pierde pues vas a recibir la mitad de lo que tenías que ganar eso simplemente es yo os recomiendo que se gasten los 10 porque así ganan o acumulan más premio y todo eso así que pues háganlo ya saben escogen el equipo que ustedes quieran y le ponen pues apostar aquí y ponen las 10 monedas si no han reclamado los premios si ustedes dirán ¿dónde están mis premios? mis monedas ¿por qué no me las han mandado por correo ni nada? no tengo ninguna pues es porque no las están reclamando las monedas están aquí en la siguiente pestaña donde dice Bad Biting Story así Biting History aquí van a poder ver las recompensas simplemente les hacen click y las van a poder reclamar ya así que pues no hay problema y si quieren ver cómo ha ganado o cómo ha perdido su equipo pues simplemente le dan en reproducir por ejemplo aquí yo gané 50 monedas lo cual pues apostábamos por Shin Getter por el equipo Getter y no ganamos el que sí ganó fue el equipo del equipo dimensional del Meijon ¿cómo ganó? pues vamos a ver aquí viendo el replay podemos ver cómo fue el combate en ese momento y miren así era el combate empezaba el combate y quién diría que el equipo Meijon le ganaría al Shin Getter Dragon oye esto es muy extraño con Dream Guardian y todo es que Meijon no está muriendo miren ya murió el otro Getter creo no sigue ya ok miren como pueden ver ese ataque Meijon es el más poderoso quita mucha vida así que yo creo que con una de esas se ganó el otro y bueno como pueden ver está el combate muy reñido no veo nada muchos dirán no veo nada pero bueno ahí está ambos equipos no quieren perder miren miren eso están lanzando poderes y todo eso están lanzando sus misiles se convirtió en dragón eso es una mala señal porque significa que al dragón ya le quitaron toda la vida y cuando es dragón ya no es tan bueno es casi un poco inútil porque no lanza los poderes que tenía como Meijon así que hay que tener cuidado con eso si lanza un rayo poderoso pero bueno este rayo se la puede esquivar cualquiera y ya creo que ahí empezó ya lo malo de este equipo y van a perder el equipo Meijon va a ganar el primero que murió fue el Dream Guardian y bueno y así ganamos con razón perdimos como dije las apuestas pues hay que verlas nosotros hay que ver cual equipo puede ser el ganador muchas veces apostamos a un equipo que la mayoría cree que va a ganar y al final pues terminan perdiendo pero bueno eso y eso es todo a ver que más tenemos aquí aquí está la tierra también por si quieren comprar cosas directamente luego tenemos el Clash of Apex que se nos va a ir en 5 días creo que el domingo o el lunes se va a ir este evento así que ya saben 40 combates ganen o pierdan pues para cobrar todas las recompensas que tenemos aquí al lado todo esto y cuando acaben los 5 días nos van a regalar estas recompensas según al rango en el que estemos así que cuidado porque solo faltan 5 días si nos han hecho los 40 combates pues háganselos empezando de este hoy que les va a alcanzar el tiempo luego aquí pues no tenemos nada más si no hay nada más así que pues después de los 5 días va a empezar Clash of Apex ahora vámonos a la parte de batalla en la parte de batalla pues tenemos ahora si el evento de aquí del rito del rito del rito forain que es el evento de Sloka en el que podemos ganar los lingotes que dije para hacer girar la ruleta de Sloka así que ahí ya saben tenemos una skin de Dante tenemos una nueva mascota y muchas otras recompensas quieren sacarse más premios pues aquí este mapa es el que tienen que hacerse la diferencia final es mucho mejor porque les da muchas más recompensas el de Moon Chaser pues ya se va a acabar el de Full Moon se va a ir en 5 días más así que si no se lo han hecho yo creo que ya se hicieron este evento ya lo completaron así que pues lo ignoramos el más importante es la artita de rito frame bueno eso sería todo aquí ahora en el modo Gaiden tenemos una historia oculta en el side quest podemos ver la historia que dice pues Mother of Labyrinth la madre del laberinto en el que pues vamos a ver muchas historias interesantes y si el sonidito triste que tiene es porque esto es una historia triste y muy tenedrosa este evento solo se puede hacer una vez así que pues una vez que lo completen van a ganar unas cuantas recompensas y los mapas son limitados esto más que todo por si quieren sacarse algunos premios de aquí como cajitas y todo eso así que pues es una historia muy interesante y bueno aquí ya no hay nada más vámonos atrás en el modo así el bonus de la semana no es aquí ya les explicaré cuál es ya ha cambiado ahora última cosa que me estoy dando aquí en el modo historia podemos lotear los mapas que vemos acá esto por qué podemos hacer expediciones por qué han vuelto las expediciones por qué les digo que tienen que hacer el loteo porque las expediciones ahora pues están importantes aquí si hacemos aquí en a ver el devorador por ejemplo si nos vamos a hacer una expedición aquí han vuelto las bestias dimensionales vamos a escoger varios pilotos aquí vamos a quitar el filtro todos y ya a ver vamos a escoger pilotos los que están abajo los que tienen bajo nivel mejor para que suban un poco de nivel vamos a escoger a estas tres y dos podemos hacer hasta cinco expediciones esto pues por si no lo sabían haciendo las expediciones que van a ganar van a ganar estas minerales que son difíciles de conseguir pero ahora con este evento la van a poder conseguir mucho más fácil por eso os digo que sean expediciones y que busquen pueden gastar porciones de estamina aquí si quieren o si tienen la estamina llena van a poder hacer esto y listo estas expediciones van a acabar y cuando se acaben en tres o cuatro horas van a regresar y van a declamar muchas buenas recompensas como dije esos subminerales que son difíciles de conseguir esto más que todo para los que quieran mejorar su vasago y todo eso no importa el mapa que escojas puede ser creo desde el 28 o 18 para arriba así que cualquier mapa que escojan háganle este tipo de expedición y van a poder encontrar a las bestias dimensionales bueno aquí ya no hay nada más vámonos a la parte de corpse en la parte de corpse no hay nada hasta no recuerdo si no hay nada en la parte de develop si hay algo que pues el bonus de la semana es esto el mecha refresh ok esto se acuerdan que les explique hace un par de semanas atrás creo que era un par de semanas que bueno aquí tenemos la oportunidad de cambiar el mecha que vemos aquí podemos cambiarlo haciendo un refresh gratis listo y les sale un mecha distinto esto les sirve mucho porque si les sale aquí un mecha que no tienen y un mecha especial como las versiones Shen del Baihu del Sukue y esos pues la van a poder canjear y también pues va a salir aquí el Belial Legends y muchos otros mechas que pues son muy poderosos así que pues pueden aprovechar esto para tratar de conseguirlos ¿no? así que suerten esto la primera el primer refresh es gratis el siguiente ya cuesta 150 diamantes así que ojo con eso aquí ya no hay nada más funciones de armadura sí no no hay nada más regalos de este misiones de Satrofit no los voy a hacer los voy a saltar porque no me conviene ninguno ah bueno esta si me da 6 puntitos y gastar super primalcores no tanto ok eso sería todo aquí no hay más vámonos atrás y vámonos a la parte de suplice en la parte de suplice si tenemos muchos eventos uno está la azuleta como dije de esto de los lingotes del evento es lo que hay y también tenemos el logueo de aniversario esto se van a poder loguear si no lo han hecho pues igualmente pueden loguearse desde cuando vean el video va a estar esto hasta ahí ¿cómo se llama? va a acabarse al año así que tienen tiempo se van a poder loguear por a ver ¿cuántos días? por 21 días van a poder loguearse y vamos a ganar cada día uno vamos a ganar diamantes cada día 200 diamantes por eso digo que en este aniversario estamos locos porque vamos a ganar muchos diamantes y además vamos a ganarnos después aquí las monedas del juego de la gaza de grulla que yo creo que va a venir ya este jueves o el próximo y ahí vamos a poder usarlos así que los van a poder usar y van a poder sacarse premios ahí así que pues vayan logueándose y van a ir ganando recompensas ahora también tenemos un evento de tiempo limitado que es pues el que son las misiones del aniversario que se van a desbloquear día por día empezando este día en 7 días van a estar todas estas misiones desbloqueadas y van a poder cumplir misiones que ven aquí las misiones son sencillas a ver hacer 3 desafíos en el trial de los orígenes desmantelar mecas eso dice desmantelar un meca de clase esto se puede hacer cada día porque recuerden que hay una ruleta que nos regala cada día un banner que nos regala un meca cada día gratis así que el meca que salga lo puedes desmantelar y listo no hay problema jugar el modo arcade 8 veces dice también hacer 10 tiros en el hide en meca esto se va a hacer tranquilamente y lo pueden hacer también de golpes si tienen vouchers o super vouchers también tenemos hacer 20 tiros igual en el hide en meca o en mid en meca en las zuletas como decidiría hacer 30 y así 40 tiros y todo eso vamos a tener que hacer 50 tiros y todo eso y hasta 60 esto como dije se va a ir cumpliendo con calma no se preocupen que este evento va a estar 30 días así que tenemos 30 días para hacer todas las misiones y que pasa cuando cumplamos cada misión cuando cumplamos las misiones y lleguemos a cierto punto vamos a poder reclamar igualmente diamantes y al final de todos estos puntos nos van a regalar una esfera de meca esta esfera de mecas dice que nos va a regalar un meca de los siguientes de los siguientes mecas aleatorio vamos a poder ganar un ajimico un swiss rider un marshal un ishrafel un fion o un justice magenta yo si me va a salir algo prefiero que me salga jimico porque el de esto ya lo tengo o bueno fion también uno de estos mecas es lo que vamos a ganar cuando conseguimos esta esfera así que está garantizado que te va a salir uno de estos mecas que he mencionado y no cualquier otro meca chafa que esté por ahí así que pues esto no también tenemos otro evento así cumplido algunas misiones vamos a reclamarlas reclamar todo y ya también tenemos otro evento llamado el consumo de diamantes este evento pues se llena gastando diamantes obvio tenemos que gastar para tener todas estas premios un total de 10.000 diamantes esto también lo vamos a poder hacer tranquilamente de golpe en un día incluso porque esto también va a estar mucho tiempo vamos a ir ganando poco a poco buenas recompensas lo primero va a ser algo sencillo como orito primalcores pociones más primalcores más regalos de afección una esfera de meca especial esta esfera pues nos va a dar un meca aleatorio de clase S puede ser bueno o malo así que pues no ponen mis esperanzas en esto pero si tienen suerte les va a salir algo bueno luego nos van a regalar caramelos raros cuando lleguemos ya a los 4.000 diamantes gastados y cuando lleguemos a los 5.000 nos van a regalar la skin de la piloto que salió la anterior y bueno pues van a poder conseguirla está muy bonita la verdad y por último cuando lleguen a los 6.000 diamantes se van a regalar esto que es un selector de skin tiempo limitado aquí lo que yo voy a recomendar es que se saquen la skin de Midori bueno esa es mi recomendación solamente si quieren algún otro skin se la pueden conseguir la skin de Midori ¿por qué? porque esta skin no aparece en ningún otro lado no llega un evento en el que puedas reclamarla no hay eventos especiales esta skin nunca aparece en el juego y si quieres una skin que pues sea especial la de Midori es la que recomiendo en cambio las otras skins pues van a poder conseguirlas en otros eventos aunque también algunas de esas skins que estamos viendo aquí eran también de eventos de consumo de diamante así que todas son especiales pero bueno la que yo si voy a recomendar es la de Midori bueno yo voy a conseguir la de Midori porque no la tengo si no te gusta Midori puedes conseguir las otras skins esta deslocae con su uniforme esta de Elia que está muy bonita creo que el de Elia se va a activar en navidad así que pues cuidado ahí la deslocae esta no recomiendo tanto hay mejores esta si es mejor la deslocae también tenemos la de Snow esta del evento lunar que si había hace mucho tiempo y que si era una skin de tiempo limitado y también tenemos esto que está muy bonito y de las gemelas también y por último la de Haruka que pues depende de ustedes cual quieran conseguir yo me voy a conseguir la de Midori que es la que no veo en eventos y la que me falta porque es esto ya las tengo la mayoría aquí escojan mejor la skin que quieran y si no quieren ningún skin pues vayan vayan por los diamantes al final pero bueno yo recomiendo skins es muy bonito tener skins en los pilotos y hace que las queramos más y todo eso bueno eso serían los eventos aquí no hay nada más el video se está haciendo súper largo perdón pero es que así va a tener que ser bueno vámonos a la última parte que está en el modo arcade aquí tendría que haber la odisea dimensional pero como dije no se está activando quizás para cuando vean el video ya esté activo y subir un video explicando eso así que no se preocupen aquí lo único que tenemos diferente es el nuevo desafío el jefe el evento del Lilith aquí ganándole al Lilith saben que nos vamos a ganar super vouchers y todo eso así que pues suerte con esto vayan ganándole ya saben y van a poder sacarse esos super vouchers tranquilamente pueden usar vamos a resetear esto pueden usar el desafío aquí no puedo no voy a poder pueden usar el desafío y sacarse la ayuda del Luterion y de todos esos o de Yuyubuni o del amigo que tiene el nombre en japonés o en chino no sé en qué idioma está perdonen pero no distingo los idiomas soy latino soy latino y no distingo los idiomas por favor perdonen eso pero bueno pueden conseguir esa ayuda para ganarle más rápido al Lilith y pues así sacarse los super vouchers más fácilmente y bueno pues eso sería todo aquí en los demás no hay nada a ver qué más me estoy olvidando pues nada más yo creo espero no estar olvidándome de nada más chicos y pues simplemente decirles que esto es todo por el video si creen que me estoy olvidando de algo pues lo van a mencionar yo sé que ustedes me van a olvidar así por último en la pantalla principal por si no le han hecho clic a su personaje háganle clic que les va a regalar algo un regalo de aniversario miren todo esto así que pues si no le han hecho clic háganle que les va a regalar algo y si ya lo han reclamado y no se han dado cuenta pues quizás ya quizás no le han dado no se han dado cuenta y ya lo han reclamado y todo eso vámonos a la parte del pase en el pase pues ya tenemos nuevo pase en el que pues tenemos el pase avanzado con la hermosa skin de Moera que está se está bañando la tipa no, no veamos y luego tenemos en el pase avanzado a la de Lilith el meca nuevo que ha salido y es interesante la radio me voy a comprar el pase avanzado ese si es que no me sale el lit y quiero completarla pero yo creo que me va a salir estos días y bueno voy a poder usarme el dinero del pase y me voy a comprar quizás el del skin y ya veremos pero bueno chicos pues eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado y que les haya servido pues para saber y conocer todo lo nuevo que hay en el juego y los mecas y todo eso y bueno pues como dije espero no haber olvidado nada como siempre digo no se olviden de darle un like compártelo con sus amigos y si no están suscritos suscríbanse que eso siempre ayuda al canal y dejen ahí los comentarios si creen que me he olvidado algo pues díganmelo o si no han entendido algo igualmente para que lo vaya explicando más detalladamente en otro video y bueno todo eso pues como dije lo vamos a ir viendo y les voy a decir también cosas que no se han entendido en otro video y todo eso cualquier duda cualquier pregunta igualmente díganmelo en los comentarios que lo estaré pues viendo no se preocupen de eso bueno chicos pues ahora si conmigo nos vemos en otro video chau chau no se preocupen de eso y no se preocupen de eso Gracias por ver el video.